Están todas las miradas puestas, las cámaras del Colo K para llevarles las imágenes. Tierra Gaucha es el programa, nuestro programa, que como entrarían orgullosos de que así lo sea también, donde esté lo puede seguir a través de YouTube. ...puedo rendirte homenaje, Gatiauto Cloyo Pailaje se consagró en los caminos, fue un viajero peregrino que entrasó tu trayectoria, hoy sos un pedazo de historia sobre la patria. ¡Sí, señor!